Ernestina Pérez tiene 80 años y un problema en su rodilla izquierda que le impide caminar. Su esposo, Urbiano Rosales, de 84 años, es su compañero de vida y de pobreza, en su casa ubicada en el sector La Antena del barrio El Impacto, al sur de Valencia. Agua casi no llega. Esta semana y la semana pasada no llegó agua. Baños no tenemos. ¿Cómo hacen sus necesidades? Yo por ahí en una bolsa y yo estoy en el vaso de eso. Tengo una bolsita y se la amarba el pote y ahí hago las necesidades. Pongo aquí y aquí parada, aquí parada, cierro la puerta y aquí hago las necesidades yo. Porque como no puedo parar, pues en el pote ahí. Porque como no puedo caminar. Alimentarse es un acto de fe para ellos dos. Dependen de la buena voluntad de los vecinos y de lo que Urbiano pueda conseguir a cambio de algunos trabajos que hace. Bueno, ahí bregando, cocinando, ahí bregando, porque ahorita no tenemos ni gas ni nada. Me está fallando, no tengo cocina, tengo una cocina, pero me falla y ahí voy. Comía casi no compramos, pero por ahí en vez de, me pongo a botar basura y me dan un harinito, me dan un arroz. Bueno, a la mano de Dios. ¿Los vecinos también ayudan? Sí, también. ¿Qué le dan los vecinos? ¿Ah? ¿Qué le dan los vecinos? Por ahí, varias veces nos traen comida cocida, comida hecha. Basta con poner un pie dentro de la casa de la pareja para adentrarse al máximo reflejo de la pobreza extrema. Ellos no creen en políticos, no tienen idea de que el 21 de noviembre hay elecciones. A su edad y en la condición en la que viven, ellos se dedican a hacerse compañía y a esperar que alguien toque su puerta y les lleve algo de comer. Para el caraboveño, reportó Dairi Blanco.